En cuanto a lo que al forraje conservado respecta, nos encontramos en un momento oportuno para la elaboración de éste, ya que podemos aprovechar el rebrote de otoño y si lo hacemos debemos tratar de hacerlo en su óptimo nivel en cuanto a nutrientes y cantidad de materia seca. Recordemos que estamos en un periodo en el cual, como se viene dando las condiciones climáticas, enero y febrero y marzo para nuestra región, las precipitaciones fueron escasas por lo cual hubo muy poca acumulación de forraje, tanto en campo natural como de nuestras pasturas. Pero este rebrote que se dio durante el otoño lo podemos aprovechar con la anificación, que es una buena opción como para entrar al invierno con una buena disponibilidad, ya que lo que podamos producir ahora lo vamos a estar conservando y diferir, que esto sería la otra ventaja, el rebrote que se genere desde este momento en el cual realizamos el corte hasta el momento de utilización durante el invierno. Debemos recordar que la anificación tiene como premisa realizar un corte oportuno de la pastura en un momento óptimo de nivel de nutrientes y contenido de materia seca, que para lo que son pasturas mediatérmicas se da entre lo que es pre floración y floración tardía. La obtención de un heno de calidad requiere de una rápida evaporación del agua contenida en los tejidos del vegetal. Esta humedad siempre tiene que quedar para el momento de elaboración del heno por debajo del 20% y debemos siempre cuidar las hojas, ya que en ellas se encuentran entre el 60 y 70% de los nutrientes y son las de más fácil perderse en el proceso de elaboración de los heno.